La siguiente lluvia de estrellas será este diciembre y será la última del año 2023. Se trata de las estrellas gemínidas, que tienen su origen en un asteroide que se llama 3200 Phaeton, por lo que esta lluvia de estrellas está formada a partir de un cometa. Las lluvias de estrellas gemínidas cuentan con características que las identifica debido a que son cuerpos celestiales con mucho brillo, y sus destellos blancos llegan a las tonalidades amarillas, verdes, azules y rojizas. El color depende de la presencia de metales, sodio y calcio. Esta lluvia de estrellas gemínidas puede observarse desde el 4 hasta el 24 de diciembre. Sin embargo, en México, el día que se podrán apreciar con más visibilidad, será durante la madrugada de este miércoles 13 y jueves 14 de diciembre. La NASA detalló que estos dos días se podrán observar 160 bólidos por hora, los cuales se desplazarán a una velocidad de 34 kilómetros por segundo. Para apreciar la lluvia de estrellas gemínidas, recuerda colocarte en un sitio con cielo despejado y oscuro, que no tenga edificios, árboles o montañas a su alrededor. Igual, no uses elementos ópticos que limiten tu campo de visión y dirige tu mirada hacia las zonas más oscuras del cielo en la dirección opuesta a la posición de la luna.